Hoy vamos a mejorar nuestra vida, no, la mía no, la de Franklin, porque míralo ahí, qué triste está. Desde mejorar su coche, su casa y en definitiva, su vida entera. Así que vamos a empezar mejorando el coche de Franklin. Y bueno chicos, aquí estamos con Teto Franklin, que bueno, estaba pensando que este coche ya está un poco quemado, ¿no? O sea, ya llevamos muchos años con este coche, Franklin. Así que he pensado en construir uno que tenga de todo el coche de los sueños de Franklin. Así que, ¿quién ha tirado la maceta esta? Así que bueno, vamos a ir al portátil para ver en internet qué coche podemos comprarnos para empezar a construir. Buah, chavales, un Monster Truck. A ver, obviamente no tenemos todavía el dinero, ¿vale? Pero la idea es construirlo desde cero. Pero espera, buscando en internet, chavales, acabo de encontrar aquí una base de Monster Truck donde podemos usarla para construir el coche de los sueños de Franklin. Obviamente vamos a empezar desde aquí, pero poco a poco vamos a ir construyendo el mejor coche que vais a ver nunca. Así que bueno, vamos a ir a comprarlo. Lo que pasa es que no se puede comprar por internet. Así que vamos a acudir al lugar a comprarlo. Vale, a ver, según internet era este sitio que, bueno, vemos aquí que se dedican a construir coches o al menos a almacenar coches trasto. No sé si esto lo repararán aquí o yo qué sé. La cosa es que vengo buscando el Monster... ¡Oh! Espérate, está aquí. Hola, buenas, ¿qué tal? Vení a ver aquí el Monster Truck. ¿El tío por qué tiene una pistola en la mano? ¿Me lo explica alguien? Espera tu momento, chavales, fijaos, ¿eh? Tiene volante, tiene motor, pero no llega a ser todavía un Monster Truck, sino que esto tenemos que construir encima de él con una buena carrocería. Así que bueno, hola, señor. Señor, vengo a comprarle lo que tiene usted ahí detrás. Nah, no tienes pinta de que tengas el dinero. Eh, pero vamos a ver, ¿cómo que no tengo pinta de que tengo el dinero? O sea, ¿eres tonto o qué te pasa? ¿Me lo quieres vender? Que tengo el dinero aquí, son 10.000 dólares, que lo he visto en la página web. No, ahora mismo el precio es de 30.000 dólares, así que piérdete. ¿Es en serio que no me lo quieres vender? O sea, pero... Chicos, creo que se ha metido con la persona incorrecta. Ya sabéis que somos Tito Franklin, ¿verdad? No aprende la gente aquí, chicos. Ay, chicos, de verdad que no aprenden. Así que bueno, nos vamos a ahorrar los 10.000 dólares que ponía en la página web porque empieza la acción. Venga, ¿qué pasa aquí? ¡Ey, maldito perro! Espera un momento, eh. No, 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 a mí me gustan los perros, ¿vale? Pero este me ha atacado. Venga, va, fuera de aquí. Bueno, ¿no queríais por las buenas? Pues por las malas. Venga, pringao. ¿Esto es todo lo que tienes? ¿Esto es todo lo que tienes? Venga. Oye, perrito, perrito, no quiero matarte, ¿vale? Que yo tengo a Chop y tal. Venga, vamos, vamos, vamos. A ver, a ver, a ver, estoy montado. ¿Esto arranca? Bueno, espero que lo hayan reparado. A ver, a ver. Uy, arranca, arranca. No suena el motor, eh. Pero arranca, arranca, arranca. Vale, me está persiguiendo la poli, no me lo puedo creer. Han llamado a la poli. ¡Vale! Dios, chavales, fijaos que es una base completamente funcional de un Monster Truck, eh. O sea, es la hostia. A ver, bueno, 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 bueno. A ver, a ver, se maneja un poco, un poco. No, 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 la poli, la poli, la poli. Vale, vale, adiós. Vale, chicos, tenemos que escapar de la poli con un Monster Truck. A ver, es difícil escondernos con un Monster Truck, sinceramente, pero yo creo que para Franklin todo es posible. Oye, 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 tranquilo. Vale, chicos, nos vamos, va. Viene un helicóptero. No lo puedo creer. ¡Oh, lo acabo de reventar! ¡Dios! ¡Lo he reventado de una, eh! ¡Guau! Vale, creo que tenemos vía libre, chicos. Vale, chicos, he conseguido esconderme en esta zona donde no me va a pillar la policía. Ya llevamos muchos años jugando GTA, ya sabemos todos los truquitos, pero fijaos qué pinta que tiene. Bueno, tiene un poco de sangre, pero esto se arregla con nada. Vale, chicos, hemos traído el Monster Truck a este mecánico de aquí en Paleto Bay. ¿Qué pasa, amigo? Aquí te lo traigo, eh. Buena pieza que os acabo de traer, eh. Vale, chicos, ahora lo siguiente va a ser la carrocería. Como veis, pues no tiene ni techo, ni tiene nada, y yo quiero ponerle una carrocería premium. ¿Qué tal si le ponemos la carrocería de un coche de lujo? Así como un Bugatti. Yo creo que podríamos conseguir un Bugatti, ¿no, chicos? ¿Chicos? ¿Qué? ¿Un Bugatti? ¿Pero estás loco si no tienes dinero? A ver, no tendré dinero para un Bugatti, pero tengo la capacidad para conseguirlo, que eso es importante aquí en GTA. Mmm, conozco a uno que tiene un Bugatti Chiron, pero vive en unas mansiones en Bytewood. Estoy seguro de que él tiene el coche, pero dudo que te lo vaya a vender. Bueno, vale, tiene un Bugatti Chiron muy caro y muy exclusivo, y si no me lo quiere vender, pues bueno, ya veremos la manera de conseguirlo. No te preocupes, ahora vengo. Me ha dado la localización y se supone que está aquí, Bugatti Chiron. Vale, chavales, me ha llegado lo que me dijo el anterior, que por no ir elegante no me quería vender eso, así que he traído un traje de chaqueta y veremos a ver. Bueno, 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 tiene protección, eh. Ahí está un paparazzi aquí fuera. Hola, buenas, ¿vengo a ver al señor de la casa? ¿Y para qué o qué? Venía a comprar su Bugatti. No está a la venta, piérdete. Bueno, soy un hombre de negocios y quiero negociar con él, ¿vale? Te doy cinco minutos. Vale, 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 no se preocupe, no se preocupe. Madre mía, tú, aquí la gente, ¿cómo es, no? Vale, chicos, nos han dejado entrar y vemos, eh, eh, espera un momento. Espérate, vaya pedazo de Bugatti. Ah, ah, bueno, también, ¿están pegándole una paliza a Jimmy? Vale, le están pegando una paliza a Jimmy, el hijo de Michael. Espera un momento, espera un momento, espera un momento. Hola, hola, buenas, buenas, buenas. Oye, 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 hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Venga, ¿podría dejar de pegar? No, 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 tranquilo, no, no, tranquilo, tranquilo. O sea, es que es mi amigo y no quiero que le peguen, ¿vale? Relájate. No, no, no quiero problemas, no quiero problemas, no quiero problemas. De verdad, no, de verdad no quiero problemas. Vale, 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 no se preocupe, no se preocupe. Vale, 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 cálmate, cálmate, me cago. Oiga, señor, le he dicho que... ¡Me cago en todo! ¡Ya me está cabreando el tío este! ¿Qué pasa aquí? Venga, ahora te voy a robar el Bugatti por las buenas. Por las buenas, baitito Franklin. Venga, va. Oye, no me rayéis el Bugatti, ¿eh? Que lo necesito sano y salvo. Hostias, tú, acabo de venir a la casa de un ricachón a reventar a todos los guardas, tío. Esto es lo que tiene Franklin, ¿me entendéis? Madre mía, que tenga que hacer yo esto. Yo venía aquí de buena fe y al final me voy a tener que llevar el Bugatti. Oye, Jimmy, ¿estás bien? Tranquilízate, soy yo, Franklin. Gracias por la ayuda, Franklin. Oye, ¿pero qué te ha pasado? Tenemos que irnos rápido de aquí. ¿Por qué te estaba pegando el dueño de esta mega mansión? O sea, ¿qué haces aquí? Mi padre me dio el dinero del cumpleaños y quería comprarle el Bugatti, pero no quiere venderlo. Este Bugatti es único en Los Santos. Hombre, la verdad es que está muy guapo, tiene una carrocería de la hostia, es un Bugatti Chiron exclusivo. Te entiendo, pero ¿por qué te ha pegado? Pues bueno, básicamente no me lo quería vender y tuve que pegarle un puñetazo. Jimmy, ¿sabes que eso está mal, no? Sabes que te pueden meter en muchos problemas y tú no tienes la capacidad que tengo yo. Menos mal que estaba yo, si no hubiera estado, ahora mismo estarías comiendo, bueno, debajo de... O sea, en el infierno, literalmente. Pero bueno, mira, te voy a explicar una cosa. Yo también quería el Bugatti, ¿vale? Pero estoy en manos de un proyecto donde voy a construir un cochazo de la hostia, así que vente conmigo si quieres colaborar. Vale, me sirve, tío. Te debo una por haberme salvado. Venga, vamos, vamos, vamos en un Bugatti, Jimmy. Vamos allá, chicos. Después de la reventada que le hemos dado aquí al dueño de la mansión, no llevamos su Bugatti Chiron, casi nada tú. Chicos, que empiece el show. Quiero esta carrocería de este Bugatti encima de este Monster Truck. O sea, quiero un Monster Truck Bugatti. Si me lo podéis hacer, hacedlo ya. Pues vale, chicos, están en ello. Bueno, vamos a ver la transformación de Monster Truck con un Bugatti. A ver, venga, unídmelo. ¡Pum! No me lo jodas. ¡Dios! ¡Qué guapada, loco! Vale, chavales. Ahora mismo tenemos un pedazo de Monster Truck Bugatti que no tiene nada de sentido. Vale, dejadme, dejadme montarme, por favor, dejadme. ¡Oh, my God! ¡God, chavales! ¡Qué guapada! Esto únicamente lo podéis ver en mis vídeos, tíos, en los vídeos de Tito Church. Así que, chavales, tenemos el Bugatti, pero me falta algo. Obviamente, para ser el mejor coche del mundo tiene que tener armas. Ya que estamos en GTA, pues yo quiero reventar con este coche, aparte de ser un coche que es, mira, igual de grande que un camión. Y es que mirad el interior, ¿eh? Mirad el interior naranja. ¡Qué guapada, tío! Vale, chicos, habéis hecho un trabajo increíble, pero todavía no hemos terminado, sino que voy a ir a buscar unas armas, unas torretas para este vehículo. Conojo un vendedor del mercado negro que me puede vender armas, que está aquí cerca. Así que voy a llevarme la grúa, ¿vale? Para no llamar mucho la atención. ¡Jimmy, vente conmigo! Vale, creo que es por aquí, en esta calle que se esconde por acá. Y... ¡Hola! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? ¡Madre mía, eh! Tienes armas potentes. ¡Oh! ¡Mira esas torretas, papá! Vale, o sea, yo quiero esas tor... Hola, hola, señor, mira, venía a comprarle estas torretas. Estas torretas no están en venta, chaval. Si quieres te puedo vender todo tipo de armas, pero esas no. Es para defenderme del sheriff del pueblo. Últimamente están atacando nuestro negocio y no podemos permitirlo. O sea, lo estás usando para defenderte del sheriff, ¿vale? ¿Y qué tal si te digo de que yo hace unos días fui sheriff, ¿vale? Si os vais al canal, subí un vídeo siendo sheriff. ¿Qué tal si voy al sheriff y le doy una lección para que te deje en paz? ¿Serías capaz de hacerlo? Si lo haces, te vendo la torreta. Ok, ok. Vente, Jimmy. Vente, Jimmy. Vamos a ir a ver al sheriff de Paleto Bay, ven. Vale, chicos. Entramos aquí. Uy, 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 uy. ¡Eh! Pero, pero, pero... Vamos a ver. No, tío. Le han dado el chivatazo. Le han dado el chivatazo. Vale, Jimmy, dispara. Vale, Jimmy, dispara. Vale, vale. Nos bajamos, nos bajamos, nos bajamos. Vale, estaba ahí el sheriff, ¿eh? Oye, señor sheriff, ¿podemos hablar? Vale, no. No quiero hablar el sheriff. No quiero hablar el sheriff. Venga, pues te revienta a todos tus soldados, tío. Ya está. A ver, señor sheriff. Tranquilo, Jimmy, tranquilo. Vale, señorita, tranquila. Señor sheriff, no sé si podrá hablar. ¿Hola? No, no, no puede hablar, ¿no? Bueno, pues será de que ya hemos acabado con este problema. Jimmy, vamos a por la torreta. Es un placer hacer tratos con usted. Para mí también ha sido un placer. Así que mirad qué bonitas se ven estas torretas para nuestro coche millonario. Vale, ya me están instalando las torretas. Y fijaos las luces que le estoy poniendo. Le estoy poniendo luces de foco de campo de fútbol para que ilumine bien. O sea, yo quiero aquí el coche supremo, amigo. Fijaos aquí que le hemos puesto hasta un generador nuclear para que tenga batería infinita, tíos. Dios, cómo está quedando. Y con estas torretas vamos a reventar. Espera un momento, me están llamando. Hola, Trevor, ¿qué pasa? Hey, Franklin, he encontrado algo loco. Sé que estás construyendo el coche de tus sueños. Por eso creo que te puede interesar. Ven a los laboratorios, Human. Pero ven armado. ¿What? Que vaya armado. Bueno, Trevor nos quiere ayudar, parece. Así que... Jimmy, vente conmigo. Así que vale, chicos. Vamos hacia donde está Trevor, que parece que está... Sí, justo aquí. Vale, chicos, hemos llegado. Trevor parece que está aquí. Vamos a aparcar. Hey, Trevor, pero bueno, ¿qué haces aquí? Hey, Franklin, Jimmy. A ver, ¿qué se supone que tenía que ver aquí, tío? Ya sé que estos son los laboratorios. Mira, usa tu francotirador para mirar la entrada de los laboratorios. Vale, a ver, un momentito. Vale, veo muchos militares. Eh, ¿esto qué es? Hey, 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 un científico. ¿Y eso? ¿Qué es eso? A ver, voy a buscar un mejor ángulo y... Hey, 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 hey. Espérate un momento, ¿y estos conejos gigantes? O sea, ¿qué me estás contando? A ver, esta máquina tiene que ser la hostia. Esta furgoneta parece que está conectada a esta máquina. Ok, Trevor, ya sé a lo que te refieres. Vamos allá, Trevor, 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 tranquilo. Y vamos a hacerlo despacio. Madre mía, Trevor, Trevor, vale. Ok. Pues vale, chicos, que empiece la función. Vamos a robar la máquina en los laboratorios. Venga, hostia, los conejos. Se están escapando los conejos. Oye, conejos. Hostia, ¿estos conejos gigantes? Es que loco. Oye, 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 conejito, conejito. Vale, voy a dejar a los conejos que no tienen culpa de nada. Vale, científico al canto. Reventado. Eh. What? ¿Qué es este coche, tú? ¿Qué es este coche? Vale, este es un coche de un millonario que estaba haciendo el experimento este, ¿no? Vale, chicos. Creo que hemos terminado con esto. Eh, eh, eh. Pero, pero, vale, vale, vale. Este coche hay que destrozarlo. Este coche... Lo siento mucho. Lo siento mucho. Madre mía. Con lo bonito que era este coche, ¿eh, chavales? Con el dragón, con el diseño... Bueno, da igual. Seguimos con nuestro proyecto. Lo tenemos aquí. Una pedazo de furgoneta con este propulsor que a saber qué es. Vale, chicos. Nos lo llevamos. Vale, chicos. Ya están trabajando en la instalación del propulsor este de nave espacial. O sea, esto... Se nos ha ido de las manos, ¿eh, chicos? Esto parece un Monster Truck camión. Eh, lo que quieras. Con miniguns. Aquí tenemos hasta para, para, para fuego, ¿no? Esto es como un lanzallamas que sobresale de aquí. Oh, my God. Y, chicos, con la instalación, esto ha quedado brutal. Fijaos que tiene ahí como una especie de energía en las ruedas. Tenemos aquí el propulsor. Tenemos... Madre de Dios, tío. Y tira fuego. Tira fuego. Oh, my God. Vale, chicos. Vamos a montarnos por primera vez en esta creación. Esto es una locura. Esto es una locura. Mira cómo se ve esto desde aquí, chavales. Mirad cómo se ve esto. Vale, chicos. Oh, my God. Vale, chicos. Voy a probar algo, ¿vale? Este se supone que es para lanzar algo. ¡Oh! ¡Dios! Oh, my God, amigos. Esto es una locura. Esto es una locura. Tiramos misiles, tiramos láseres. Tenemos un lanzallama y encima torretas que revientan, loco. Oh, my God. Mira esto. Mira esto. Oh, lol. Vale, chicos. Estoy flipando con la megacreación que acabamos de hacer. Empezando literalmente con una base con cuatro ruedas. Hemos acabado con un Bugatti, con un propulsor de nave espacial. Que supongo que esto podrá volar. A ver. Tiene nitro. Vale, vale. Tiene nitro. Tiene nitro. Vale, chicos. Vale. ¡Dios! No te puedo creer que incluso vuela, tío. Oh, my God. Vale, chicos. Acabamos de construir el coche más impresionante de todo GTA V. Así que, bueno, chicos. Volvemos a casa. Voy a poner el coche. Hombre, se ve, la verdad, bastante más impresionante que el que teníamos antes, ¿no? Esto es increíble. Chicos, hemos construido el coche de los sueños de Tito Franklin. Y ahora que tenemos coches, imaginaos que podemos mejorar esos coches en coches de animales. Así que, bueno, chicos. Hemos venido aquí con Lester. Fijaos la máquina que tiene aquí preparada. Madre mía. A ver, está en funcionamiento. Así que vamos a ver esto cómo funciona. Pues bueno, Franklin. Aquí tengo mi prototipo de máquina Transformer 3000. Lo que necesito es un animal y un vehículo. Y la fusión creará un vehículo fusionado con un animal. Uh, con un animal. O sea, que si yo te traigo un animal y un vehículo, fusionas esos dos vehículos y creamos... Uy, 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 me gusta. Vale, chavales. Supongo que el animal tendrá que venir aquí. El vehículo lo ponemos aquí con el rayo. Y al activarlo, pues crearemos un vehículo animal. Pues vamos allá. Bueno, vale, chicos. El primer animal es un águila. Y a ver, tenemos aquí... Mira el águila, mira el águila. Hostia, acaba de reventar a este tío. Vale, amigos. Uy, uy, ¿este coche? Vale, creo que es este el coche que vamos a usar para fusionar con el águila. Tú, amigo, el coche me lo llevo. Tú, 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 fuera. Vale, vale, parece que hay más gente a por el águila, tío. Pero el águila, ¿qué le pasa? Vale, este coche me gusta para fusionarlo. O sea, si esto lo fusionamos con un águila, va a ser una locura, ¿no? Oye, amigos, me queréis dejar en paz, por favor. Gracias. Vale, chicos, el águila me lo marca el minimapa que está por aquí, ¿vale? Se está moviendo mucho, tú. Vale, chavales, me he subido aquí al edificio en construcción y se supone que está aquí, mirad. Vale, amigos, nos preparamos en tres, dos, ¿vale? ¿Vale? Ahí va. ¡Dios! Lo tenemos. Vale, chavales, creo que ha caído por aquí. A ver, creo que ha caído... ¡Mírala, mírala! ¡No, güey! Vale, tenemos aquí el águila. Pobre águila. Lo siento, amiga, te voy a dar una vida mejor, no te preocupes, porque vamos a construir un coche a raíz de ti, ¿vale? No te preocupes. Pues vale, chicos, ya tenemos el águila en la cápsula y vamos a poner el coche aquí y vamos a ver si es verdad que Lester nos puede hacer algo guapo, ¿vale? Vale, lo pongo aquí, ¿no? Conectado, ¿vale? Ahí está. Uy, uy, noto la energía, ¿eh? Pues vale, Lester, haz lo tuyo. Presiona, ¿eh? Para transformar vehículo. Vale, chicos, tres, dos, uno... ¡Ey, ey! ¿Ha saltado chispas? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Chavales! ¿Qué es esto? ¡Pero el águila es gigante! ¡Dios! Mirad los misiles que tiene. Dios, espérate, ¿este vehículo qué? ¿Tú? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dios, qué guapada, loco. A ver, supongo que esto tirará misiles y todo eso, ¿no? A ver qué... ¡Oh! Vale, tiras misiles. Vale, ¿y al ser un águila esto volará? Vamos a pillar un poquito de carrerilla a ver, ¿vale? A ver qué... ¡¿Qué?! ¡Wow, chavales! Esto es una locura, ¿eh? ¿Encima podemos tirar misiles? Vale, mía, somos una locura, ¿eh? Vale, chicos, este vehículo no sé qué... ¡Oh! Mierda. No, me he chocado con un árbol. Perdonadme, perdonadme, amigo. No me jodas que se ha quedado aquí colgado en el árbol. ¡No me lo puedo creer! Chicos, el vehículo del águila, yo creo que le voy a poner un 8, ¿eh? O sea, está muy guapo. Lo que pasa es que, bueno, vamos a por el siguiente animal porque este coche lo hemos... Bueno, churchada del día, amigos. Vale, chavales, el siguiente animal es un cocodrilo. Y sí, estoy viendo aquí a un cazador que ha venido en busca del cocodrilo y ha venido con su coche. Así que yo creo que este coche lo podríamos usar para la siguiente transformación, ¿vale? A ver, el... ¡Buah! Bueno, yo creo que hemos sido directos ya. Vale, lo siento, amigo. ¡Ay! No, 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 mierda. ¡Que se ha levantado! ¡Que se ha levantado! ¡Tú, tranquilo! ¿Dónde está el cocodrilo, rata? Mucho cazador, pero el cocodrilo, ¿qué? Vale, chicos, no tengo ni idea de dónde está el cocodrilo. ¡Hostios! Cuidado, 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 cuidado. Vale, vale, cocodrilo. Vale, tú tranquilo. Tranquilízate, amigo. Vale, amigos. 3, 2, 1. ¡Lo siento, cocodrilo! ¿Dónde está el cocodrilo? Amigos, no me asustes, ¿eh? ¡Cocodrilo! Bueno, no le afecta esto, ¿eh? ¡Hostia, hostia, 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 que viene por mí! Tranquilo, tupa el agua. Amigos, el cocodrilo me está rayando, ¿vale? Vale, vale, vale. Se ha quedado quieto, así que yo creo que es buen momento de meterle una granada. Espérate. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Que ha salido, que ha salido, que ha salido, que ha salido! ¡Dios! ¡Oh, cocodrilo la brasa, amigos! ¡Cocodrilo la brasa! A ver, que yo el otro día probé el cocodrilo, ¿eh? Probé la carne de cocodrilo aquí en Tailandia, así que, bueno, esperemos que el karma no actúe. Hola, amigo cocodrilo. Te vienes conmigo, ¿vale? Vale, pues bueno, caza hecha. No te preocupes, cocodrilo, te voy a dar una mejor vida. No te preocupes. ¡Hostia, pues era grande, ¿eh? Yo me creía que era más pequeño, tío. Pues listo, chicos, vamos con Lester. Y, vale, a ver, tenemos coche y tenemos animal. Todo lo necesario para crear un coche perfecto. A ver, amigo, aquí el cocodrilo casi ni cabe, ¿eh? Pero yo confío en que el coche va a ser una locura. Vale, Lester, manos a la obra. Vamos a ver el coche. Este es un coche de cazador surfista, pero bueno, vamos a ver en qué nos lo transforma. Ahí está, conectado. Y vamos allá, cocodrilo. Dame un buen coche, chicos. Tres, dos, uno. Espérate, chispazos, chispazos, chispazos. ¡Dios! Vale, espérate un momento. No se ve como más grave. Oh my god. Vale, el cocodrilo tiene ahí unas torretas loquísimas. Vale, obviamente cada coche que transforma Lester le mete aquí como el combustible nuclear o yo que sé lo que es eso, pero fijaos el coche como queda, tú. Vale, amigos, vamos a probar esto. A ver, las torretas supongo que funcionarán bien, así que vamos a probarlas contra este helicóptero a ver qué. Ah. Bueno, pues la verdad es que va bien, ¿eh? Va, chicos, tenemos el coche coco. Oh, oh, esto es una locura, ¿eh? El coche no aparenta tanta potencia como realmente tiene. Y a ver, al ser un coche con un cocodrilo y ser un reptil, pues supongo que irá por el... Efectivamente. Puede ir por el agua para ir a reventar barcos también, ¿no? Venga, claro que sí. ¡Dios! Vale, perdón, barquito, perdón, perdón. Yo sé que era un día de domingo de pesca, pero acabo de reventarte, ¿vale? Pero es que mira, mira el vehículo que tengo, ¿vale? Es un coche cocodrilo, tío. Y bueno, después del cocodrilo, ahora vamos a ir a por el tiburón. Y debería de estar en el mar, así que vamos a por él. A ver, a ver que yo vea con el... ¡Ey! Vale, veo el tiburón, amigos, veo el tiburón. ¿Y esta gente? ¡Uh! ¡Está limusina! ¡Eh! ¿Tú, tú, qué haces? Bueno, seré yo Sniper 3000, ¿no? ¡Toma, pringao! ¡Ey! ¿Este Mercedes? Vale, vale, vale. Espérate un momento, chavales, porque fijaos la limusina que ha venido aquí de los mafiosos estos. Un pedazo de Mercedes. Esto es un Maybach, tú. Vale, chavales, vamos a ir por el tiburón ya de ya. Aquí tenemos preparado el arma. Vamos a ver cómo de grande, ¿eh? Porque si no, esto... Necesitamos un tiburón grande, ¿eh? Para la limusina Mercedes. Vale, vale, vale. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Tiburón, tiburón! Se mueve, ¿eh? Se mueve, ¿eh? ¡Tú, para! Oh, my God, tío, después de un cocodrilo, un tiburón yo creo que es más fuerte, ¿no? ¿Quién cree que gana, chavales, un tiburón o un cocodrilo? Vamos a ver, tiburoncito. Eh... ¿Puede parar de correr, tío? Que no lo alcanzo. A ver, le voy a tirar una granadita de esta. Una granadita de esta. No. ¡Hostia! Acabo de explotarme en mi propia moto. Esto es increíble, tío. ¡Toma! ¡Dios! Lo hice. Tenemos al tiburón. Oh, my God, chavales, lo que me ha costado el tiburón, loco. Bueno, ha costado, pero ya tenemos aquí el tiburón en este coche. Yo creo que este va a ser el mejor de todos hasta ahora, ¿eh, chavales? Amigos, prepárate. Vale, tiburón depositado en la urna. Y fijaos qué cochazo este, ¿eh? Eh, Lester, no me tropee el coche. Quiero el mismo coche, ¿eh? Por favor, te lo pido. Ahí está, conectado. Y aquí está, chicos, tiburoncito. Me das mucho miedo. Este verano que voy a estar en algunas playas, la verdad es que voy a pasar miedo. Como me encuentro un tiburón, te lo juro que no lo cuento, ¿eh? Pero, chicos, vamos allá. ¿Qué? ¿Vale? ¿Tiburón desaparecido? ¿Y? No, güey. ¡Oh, la aleta! La cola, la... ¡Oh! ¡Oh, las aletas del... ¡Dios! Que sale de la boca del tiburón un cañón de un arma. No sé, ¿será un francotirador? ¿No lo...? ¡Wow! Dios, cómo impone esto, ¿eh? A ver. ¡Eh! Amigo, 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 amigo. Esto es una locura, ¿eh? ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira lo que dispara! A ver, si deja estas marcas en la pared... ¡Madre mía, tú! A ver, al coche... ¡Dios! ¡Vale! Dispara como balas de francotirador, pero como si fuera una metralleta, tío. ¡Qué locura! Esto es una locura. Imagínate ir por la calle con un coche tiburón como este. ¡Qué locura, tío! Mira el cañón que sobresale. Tenemos las medidas de un autobús, loco. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye, aparta! ¡Aparta! ¡O te reviento! ¡Fuera de aquí! ¡Buah, pues chavales, ya quiero ver el siguiente animal! Y vale, chicos, para ello he venido un oso. No me lo creo. Un oso con unos militares. ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Espera tu momento. ¿Voy a fusionar un oso con un tanque? Sí, por favor. Vale, chavales. Vamos a acabar con el oso lo primero, pero antes creo que tengo que robar el tanque porque también va a ser un problema. Los militares han venido aquí a destruir el oso. ¿Para de reventar el oso el tanque? ¡Oh, Diosito! Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, amigo. Tranquilo. ¡Dios! ¡Tranquilo oso! ¡Dios! Me acabo de cargar al oso. ¡Eh! ¿Tú qué haces? ¡Pringao! ¡Fuera de aquí! ¡El oso es mío! Vale, chavales. Tenemos el tanque y un oso, tío. No me lo creo, ¿eh? Bueno, el oso está un poquito chamuscado, pero le podemos dar una nueva vida, amigos. Amigo oso, has durado muy poco, amigo. Pero espero darte una nueva vida con el pedazo de tanque militar. Bueno, esto va a ser una locura. Eh, yo creo que un oso con un tanque pega bastante. Así que, chavales, vamos allá. 3, 2, 1. ¡Oh! Y... Vale, ha desaparecido y... ¡Oh! ¡Dios! No me lo puedo creer. ¿Qué es esto, amigo? Mirad el oso bardo cabreado en un tanque de oro y un cañón. Vale, vale, esto ya se nos ha ido de las manos, amigos. Creo que este es el más épico hasta ahora, ¿eh? Vale, chavales, vamos a montarnos. Es un pedazo de tanque y, obviamente, esto irá solo, ¿no? A ver, amigo, dispara. ¡Oh! Vale, espérate un momento que creo que tiene doble misil, ¿eh? ¡Doble misil, amigo! ¿Qué hiciste? ¡Mira cómo suena! ¡Oh my God, amigos! Vale, este es... Sin duda, yo creo que este es el mejor vehículo que hemos conseguido hasta ahora, ¿eh? Dios, esto es una locura. ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? Venga, hasta luego. Dios, con este vehículo podremos pasarnos todos los GTA tranquilamente, ¿eh? Pues, chavales, no sé. El diseño de este es una locura. Luego vamos a ver todos juntos si vamos a tener que botar el coche que más os ha gustado, ¿eh? Pero vamos a por el siguiente animal que aún nos queda. Y, vale, espérate un momento porque creo que lo que están viendo mis ojos es un gorila reventando a un Monster Truck. ¡Oh my God! Chavales, que sea un gorila, eh... Me pone... Me pone bien, bien... Eh... No, 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 no. Estoy emocionado por saber el vehículo que viene. ¡Ah! Está... Está reventando ahí al Monster Truck. Eh... Un poco... Un poco raro esto. Pero, eh, tú, ¿qué haces disparándome, tonto? ¿Esto qué haces disparándome? Oye, gorilita. Monito, bonito, 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 bonito. Espérate un momento. Te voy a dar una vida mejor. Yo sé que ahora mismo aquí no eres bien aceptado en la ciudad, tal, ¿vale? Pero te voy a fusionar con ese vehículo que estabas reventando, que, bueno... Eh... Espera un momento. Estoy medio reventando. ¡Madre mía! Es que tengo bastantes heridas de los tiroteos. Pero, bueno, no te preocupes que con este Monster Truck yo creo que vas a pasar a un siguiente nivel, amigo. Vale, Monster Truck puesto y gorila también. A ver, gorila, no te preocupes, ¿eh? Confía en mí. A mí me encantan los monos. Me encantan los gorilas. Así que yo creo que te voy a dar una buena... Una buena vida. Vamos a ver, Lester, ¿eh? No sé cómo te comportas ahora. Pero, chicos, 3, 2... Y vamos allá, ¿eh? No, no, amigo. ¡No! Vale, aquí tenemos nuestro Monster Truck Gorila rojo. Pero, pero, pero... Le ha cambiado hasta el color. Yo creo que se ha quemado un poco. Se ha quemado un poco la piel. Y, bueno, se ha quedado rojo. Pero tú, que tiene dos Magnum en las manos. ¡Qué locura es esta, amigo! Vale, este vehículo no tiene ningún tipo de sentido. Es la hostia, ¿vale? ¡Dios! ¡Qué guapada, tío! Vale, amigos, estéticamente es la hostia. Creo que no tiene ningún arma, pero literalmente es un Monster Truck. ¿Qué más queréis? ¡Buah, chavales! Esto es una locura, ¿eh? ¿Qué diseño de vehículo? ¿Dónde habéis visto esto en otros vídeos, chavales? Es que no tiene sentido esto, ¿eh? Amigos, si no habéis dejado ya un pedazo de like, no sé a qué estáis esperando, tío. Pero este es una locura, ¿eh, amigos? Este es una locura. Este me ha encantado. Pero es que aún nos queda el último animal. Y el más impresionante. O eso, creo. Porque efectivamente tenemos aquí... ¡Ey! Una avalancha de rocas. Pero, pero, pero... Espera un momento. Tenemos aquí a un granjero con su camión. Oye, amigo granjero, ¿a qué animal estamos buscando? Vamos a ver. A ver a quién que... ¡Oh, shit! Espérate, ¿quién nos ha tirado la piedra esa? ¿No será un Hulk, no? ¿No será un coche Hulk, no? Amigo, a mí no me dispare. Que yo soy de los tuyos. Que soy de los tuyos, tonto. No, pues nada. Me quedo yo. ¡Me quedo yo! ¡Oh! Me está tirando rocas, tío. ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¡Oh! Espérate, ¿es un Tiranosaurus Rex? ¡Hostias! Pero el Tiranosaurus Rex, ¿cómo pilla la roca para lanzármela? Si no tiene brazos. Si tiene unos brazos cortísimos. Vale, pues vamos a tener que tomar una medida que yo no quería, ¿eh, Rex? Que yo no quería. Pero le vamos a tener que usar. Tres, dos, uno. ¡Dios! Chicos, tenemos un T-Rex a saber qué sale de aquí. Vale, pues listo, chicos. A por el último vehículo de animales. Va, esto va a ser una locura, ¿eh? Este va a ser una locura. Ya lo presiento, ¿eh? Lester, amigo. Mira lo que te traigo aquí. No sé si cabrá el T-Rex aquí, pero va a ser una locura. Ya te lo digo, ¿eh? Así que, chicos, vamos allá. ¡Transformación! A ver, vale, vale. Mira el T-Rex. ¡Qué cabreado se ve, tío! ¡Qué locura! Vale, amigos. Este está muy guapo. Mira, la cola está metida aquí como en una especie de torreta. Chavales, se ve impresionante, ¿eh? La verdad. A ver, nada como el del gorila, pero este se ve muy, muy guapo, ¿eh? Pues, chicos. ¡Dios! La torreta es brutal, ¿eh? La torreta es brutalísima, amigos. Vamos a reunirnos con todos los coches para votar cuál es el ganador. Aunque yo creo que ya lo tengo... ¿No quepo por aquí o qué? Oye, ¿qué pasa? ¿Discriminación a los dinosaurios? Y, chicos, los he estado guardando por aquí. Y mirad qué colección tenemos, tío. Lo voy a aparcar. Y fijaos todos los coches que hemos conseguido hoy, ¿eh? Desde el águila, el tiburón, el cocodrilo, el oso o el gorila. ¿Vale, amigos? Obviamente, todo en GTA es posible y en mis vídeos más. Así que deja tu pedazo de like y coméntame cuál ha sido tu animal coche favorito. Y ahora vamos a mejorarle la vida de otra manera. Vamos a convertirlo en un monstruo marino. Sí. Bueno, chicos, hoy estamos aquí con Trevor. Vamos a cambiar un poquito y es que... Eh, espérate, espérate, que te están llamando Trevor. ¿Qué pasa? Oye, Trevor, soy Lester. Algo pasa con Franklin. Ve a echarle un vistazo en su casa. Bueno, vale. Ya sabemos el motivo por el cual no hemos empezado hoy con Franklin. Parece que está en problemas. Así que vamos a ir a su casa y veremos a ver qué pasa. Vale, chicos, he llegado. Me voy a poner por aquí encima para revisar una cosa. Porque parece que la casa de Franklin está en peligro. Fijaos que tiene aquí como unos carteles de no cruzar. Tenemos aquí a un tío armado en la puerta. Ostias, esto va a ser más peligroso de lo que yo pensaba. Vale, chicos, voy a entrar a ver si Franklin está a salvo y veremos... Eh, espérate un momento. ¿Me estás siguiendo un dron, tú? Oye, maldito dron. Joder. Maldito dron. Vale, chicos, voy a reventar el dron, ¿vale? Voy a reventar el dron. Oye, muchas gracias por la ayuda. Ok, vale. Voy a analizar el dron con Lester, ¿vale? Se lo voy a llevar. Pero antes voy a ver si Franklin está a salvo. Vale, chicos. Obviamente ya empiezan las cosas demasiado sospechosas. Espérate, parece que han escuchado los disparos. Están aquí revisando. Vale, parece que hay todo el mundo menos Franklin, ¿vale? Así que... Vale, voy a aprovechar que se han ido, chavales, para entrar en la habitación de... ¡No, mierda, mierda! ¡Me han pillado! ¡No! ¡Tenemos fuera, 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 fuera! No me jodas, no me jodas, no me jodas. Vale, 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 me han pillado, me han pillado. Pero al menos tenemos el dron. Parece que Franklin no está en casa. Vale, pues chicos, vamos a la casa de Lester a traerle, pues, básicamente, el dron que hemos pillado. Y sí, Lester, parece que Franklin, pues, está en peligro porque su casa estaba llena de... Eran como mercenarios, o sea, estaban bien armados y tal. Eran calvos, ¿vale? Así que, bueno, son militares de alto nivel. Así que, bueno. Vale, mirad el dron, ¿eh? Ponía police, pero seguramente sea un dron robado o algo así, ¿vale? Ya lo ha desarmado Lester y a ver qué nos dice que tenemos que hacer ahora. Vale, según estoy viendo en los archivos, esto parece un experimento grande. Y el sujeto es Franklin. Decías que no estaba en casa, ¿no? Vale, tengo unas coordenadas. Ve allí sin llamar mucho la atención, por favor, Trevor. Bueno, eso la verdad que para Trevor es bastante difícil, pero vamos a ver las coordenadas que nos va a mandar y a ver qué nos encontramos allí. Vale, chicos, acabo de llegar y me acaba de petar el ordenador al cargar esta base que estáis viendo. Bueno, parece que esto está detrás de todo lo que le ha pasado a Franklin. Así que vamos a investigar un poco. Voy a ir con la moto. A ver, tampoco llame mucho la atención, ¿eh, Trevor? Que tampoco queremos aquí liarnos a tiros. Vale, esto es el puente, tío. O sea, y si pasa el tren, ¿qué pasa? ¿Nada? ¿Se destroza todo? Porque el tren es inmortal, ya lo sabéis. Vale, ok, chicos. Pues parece que tienen allí... Mira, veo pantallas de ordenador por ahí. Hay bastantes helicópteros, aviones y... Hostias. Vale, Lester nos dijo algo de experimento. Y esto parece una cápsula de experimento, literalmente. Así que vamos a ver. Vale, pero antes vamos a intentar entrar de la manera más sigilosa posible. Vale, chicos. No me preguntéis cómo me he infiltrado aquí. Voy a ver ahora... ¡Uy! ¡Mierda! Vale. ¡No! ¡Mierda! La puerta. Vale. Perfecto. ¡No! Ok. Ok, 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 ok. No, me jodas. Me ha pillado este. Me ha pillado este. Me ha pillado este. Me ha pillado este. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Está aquí, ¿eh? Oye, amigo, ¿qué tal? Mira, yo, la verdad, no te quiero hacer daño. ¿Vale? No te quiero hacer daño. Si tú no me haces, yo no te hago, ¿vale? Eso es simple, ¿vale? ¡Oh, my God! ¡Dios! ¡Oh, my God! El sigilo y Trevor creo que no... No van de la mano, ¿eh? O sea, pero... ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho o no! Mira. La puerta... La puerta te acaba de rematar, ¿eh, amigos? Vale, chicos. Aquí parece que hay un teleport para llegar arriba. Y, ok, estamos aquí arriba. Antes, chicos, nos vamos a quitar del medio a estos francotiradores. Perfecto. Y vamos a entrar con sigilo sin que se entere nadie. ¿Vale, Trevor? Que parece que no lo entiendes. Vale, vale, vale. Aquí hay otro. Uno. No recargues ahora. ¡No recargues ahora! Vale. Perfecto. Ok, chicos. ¿Qué? Vale, chavales. Acabo de ver a Franklin en una cápsula. No me lo puedo llegar. ¡Eh! ¡No, no, no! Me han pillado. ¡Me han pillado! ¡Vale, vale, vale! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Vale, vale, Trevor! ¡Trevor! ¡Lánzate! ¡Lánzate! ¡Vamos! Vale, vale, vale. Tiene paracaídas. ¡Oh, my God, chavales! Acabáis de ver bien, ¿vale? Acabáis de ver bien. Vale, 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 vale. Escapada, escapada, escapada. Vale, 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 vale. Vamos a buscar un hueco para llamar a Lester y decirle, ¿eh? Vale, Lester. Acabo de revisar la base. Me he llevado unos cuantos tiros. Pero Franklin está en una cápsula. Literalmente. No sé si lo han matado. No sé qué le pasa. ¿Cómo? ¿En una cápsula? Esto tiene que ser obra de un científico loco. Vale, espérate a que haga algunos planes. Revisa la casa de Franklin a ver si encuentras alguna pista. Vale, pues voy para allá. Pues vale, chicos. Acabo de llegar a la casa de Franklin y, como veis, siguen los carteles. Lo que pasa es que los soldados esos ya no están aquí. Así que, bueno, voy a entrar a su casa. Vale, está abierta. Vale, espero que no haya nadie más, ¿no? Pero, bueno, de momento no veo ninguna pista. No está por ningún lado, tío. Así que todo lo que hicieron, lo hicieron súper limpio, súper rápido. Y no está ni chop aquí. Vale, Lester. No hay nada en su casa. O sea, no tenemos ninguna pista. Vale, Trevor. ¡Calla! Pon las noticias ahora mismo. Ese no es Franklin. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que Franklin? Espera un momento. ¿Qué? Espérate, espérate. ¿Cómo? ¿Cómo que las noticias? A ver, a ver, a ver, a ver. Avistado en las playas de Los Santos, un monstruo marino con cabeza humana. Por favor, el baño está prohibido. Aléjense todo lo posible de las playas. ¿Qué? Eh, espérate un momento. Eh, si he visto bien, creo que ese tiburón o monstruo marino o megalodón, lo que sea, tenía la cara de Franklin. No me lo puedo creer. Pues vale, chicos. Vamos a prepararnos. Tenemos que cazar a ese tiburón y salvar a Franklin, sea como sea. Vale, chicos. Mirad lo que me ha preparado Lester. Tenemos literalmente un barco de guerra. Así que vamos a ir a buscar a ese megalodón y a ver qué podemos hacer con él. Aunque creo que vamos a tener problemas. Así que vamos allá, chicos. Madre mía, qué pedazo de barco se ha sacado de la manga Lester, ¿vale? A ver, vamos a ver. ¿Acabo de verlo? Espérate un momento. Creo que estoy teniendo espejismos, ilusiones de ver. ¡Dios! No puede ser. Y fijaos la imagen de Franklin. Vale, dispara, Lester. ¡Dispara! Vale, Lester está a los mandos de la torreta, pero parece que no. ¡Hostias! Vale, vale, chicos. Tranquilo, que voy a acabar con todo esto. Vale, chicos. Hemos perdido la pista, ¿eh? Hemos perdido la pista, pero parece que hay un punto rojo en el minimapa. No me lo puedo creer. Vale, lo tenemos atrás. Lo tenemos atrás. ¡Chicos! ¡Chicos, da la vuelta! No me lo puedo creer. ¡Hostias! ¡Qué miedo tener la cabeza gigante de Franklin detrás mía sabiendo que es un monstruo manino! Vale, chicos. ¡Disparen! ¡Por favor! Dispara, Lester. ¡Lester! ¡Lester! ¿Qué está pasando? ¡No! No me lo puedo creer. ¡No! Vale, 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 vale. Cuidado. ¡Lester! ¿Estás bien? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vale, lo único que tengo bajo el mar aquí en GTA V es un cuchillo. Así que tú, ven aquí, chavalote. Ven aquí. No me lo puedo creer. Vale, Lester es un loco, ¿vale? Así que sería capaz de matar a un megalodón con un cuchillo. Yo creo que sería la única persona que lo vería capaz. Pero tú, deja el barco. Oye, chaval. Muchos dientes tienes tú, ¿eh? Para morder tan poco. Ven aquí. Oye, si me meto dentro de él, ¿le reventaré o qué? Oye, megalodón... ¡Hostias! Franklin, Franklin. ¡Franklin, soy tu amigo! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡No! ¿Qué? 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 No me lo puedo creer. ¡Trevor, levanta! ¡Trevor, levanta! ¡Trevor! No me lo puedo... ¡Oh, Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡Estamos dentro del tib... ¿Qué? Vale. Eh... Tenía mucha pinta de tiburón, ¿eh? Eh... Vale. Eh... ¿Por dónde salgo, tío? Vale. Por aquí tendrá que estar Franklin, supongo, ¿no? ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Esto qué es? ¡Oh, my God! Obviamente era un experimento. Estos son los que mantienen con vida al monstruo este, ¿no? Venga. Tú tranquilo. ¡Oye, Franklin! Voy a buscarte. ¿Esto qué es, tío? Un cerebro. Vale. Obviamente es CGTA. Tengo una escopeta. ¡Venga! No me duren en usarla, chaval. Tú, tranquilito. ¿Hay más como tú? Pues voy a reventarlos a todos. Vale. Vamos, chicos. Uy, 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 uy. Vale. Vamos. Estamos dentro del Franklin Megalodón, ¿eh? ¡Hostia! ¿Cómo subo aquí ahora, tío? Escalando por las paredes del interior de un Megalodón. Esto nunca lo habéis visto en GTA, ¿eh? Esto es imposible que lo hayáis visto en GTA. Vale, 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 vale. ¡Entramos! Tiene que haber más como él, ¿eh? ¡Hostias! Otros dos. ¡No, no, no, no! ¡Que me caigo! ¡Ah! Espérate, espérate. A ver, vosotros. Uno menos. ¡Venga! Dios, qué ratas que sois. O sea, son como unos monstruos raros, tío, con un cerebro. Vale, obviamente, si le disparamos en la cabeza, todo se acaba. Vale, chicos. Seguimos. Madre mía, tío. ¿Qué? ¡Ey! ¡Es Franklin! ¡Hostia, está pegado a las paredes, tío, del bicho este! ¡Franklin! ¡Franklin, levanta, tío! ¡Ey! ¡Ey! No me jodas, tío. No me jodas. Vale, chicos. Vamos a tener que salir de aquí como sea, ¿eh? Ok. Obviamente, estamos en GTA, chicos. Vamos a mandar todo esto. Vale. Uy, uy, uy. El C4 no pega aquí, ¿eh? Uy, uy, uy. Perdón. Perdón, Franklin, ¿eh? Vas a escuchar una gran explosión. Vamos a salir de aquí, amigo. Vale, ¿eh? Chicos. Tres, dos, uno. ¡Dios! ¿Qué? ¿Franklin? ¿Lester? Hostia, el barco y el bicho, tío. No me lo puedo creer, chicos. Chicos, hemos acabado con el monstruo marino de Franklin. Pero todo esto tiene alguien detrás más grande que vamos a tener que acabar con él. Lo que pasa es que, bueno, estamos inconscientes tanto Franklin como Lester. El barco totalmente destruido, chicos. Y hemos conseguido salir no sé ni cómo, tío. Así que vamos a recuperarnos, ¿eh, chicos? A ver, vamos. ¡Ey! Vale, vale, vale. Hostias. Trevor, estás en la mierdísima, ¿eh? Pero, bueno, esperemos que Franklin se ponga bien, Lester también. Pues, chicos, a esperar que se pongan bien y vamos a idear el plan para quien está detrás de todo esto. Y, bueno, chicos, aquí estamos los tres como nuevos y vamos a hacer la última misión, la venganza, chicos. Luego vamos a ver a ese megalodón más de cerca porque es una locura el diseño. Así que, bueno, Lester ha estado analizando aquí, como veis, en su ordenador todo lo del dron y parece que tiene la localización del científico loco. Vale, parece muy listo para ser científico, pero informáticamente no sabe nada. Sé su localización. Así que prepárense. Vamos a reventarle a tiros. Pues vamos allá. Vale, chicos, pues estamos tras el científico. Está tras esta puerta. Así que venga, ¿eh? Prepararse. ¿Vale? Chicos, Dios, es todo un laboratorio. No me lo puedo creer. Vamos, 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 vamos. Hay militares. Hay de todo. Vale, 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 vale. Dios, Dios, Dios. Vale, está ahí el científico, ¿eh? Es el de la minigun también. Venga, Trevor. Habilidad y a reventar, chaval. Vamos, vamos. Mira, mira, mira el científico. Lo que tiene aquí. ¿Qué? ¿Qué pasa, amigo? ¡Toma! Ahí está. Dios. Bueno, me he vuelto completamente loco. Oye, no habéis hecho nada, ¿no, Franklin y Lester? Acabo de hacerlo yo todo con la minigun, ¿verdad? Vale, revisen por ahí, chicos. Vamos a ver qué tenían aquí. Bueno, bueno, bueno. Esto es como un aparato de eléctrico. ¡Ey, con un mono! ¿Qué? Con un mono y... ¡Ey! Cápsulas. ¿What? ¿Franklin? ¿Franklin? ¿Franklin, eres tú? Hostias, parece que este tío ha usado el ADN para clonarte. ¿Qué? ¿What? Vale, chicos. Pues vamos a hacer esto, ¿ok? Vamos a reventarlos. Lo siento. A ver, Franklin, es como matarte a ti, ¿no? Es un poco raro todo esto, pero hay que hacerlo, ¿vale? Aunque, bueno, nos vamos a quedar con uno, chicos, para, bueno, domesticarlo y que sea nuestra mascota. Yo creo que quedaría bien. Vale, chicos, vamos a acabar con todo esto. Tres, dos, uno. ¡Dios! Trabajo hecho, chicos. Volvamos a casa. Y bueno, chicos, parece que todo ha ido bien porque tenemos a un Franklin monstruo marino en el lago cerca de la casa de Franklin. Bueno, está domesticado, pero es que fijaos esto, o sea, ¿por qué un megalodón tiene la cabeza de Franklin? Bueno, no me va a hacer nada, o sea, ya luché contra él y le vencí. La cosa es que este es otro sujeto, parece que estaban clonando el ADN de Franklin para crear esta bestia. O sea, esto es una locura de vídeo, chicos, así que si habéis llegado hasta aquí, ya tenéis que reventar el pedazo de like y suscribíos todos los que no lo estáis. Y obviamente, siendo Franklin, tenemos que mejorar su banda. Pues sí, bienvenidos a mi base. Esta base en ruinas es la base ahora de Tito Franklin y sus amigos, ¿vale? Básicamente, tenemos aquí nuestra base de operaciones y ahora os presento al equipo porque tenemos a CJ, obviamente CJ está en nuestra banda. Tenemos también a Raider de GTA San Andreas y también a Big Smoke, así que tenemos una buena banda para resurgir de la ceniza. Así que, chicos, tenemos cero dólares, vamos a cambiar esto. Pero mirad, por ejemplo, tenemos aquí también una jaula para meter aquí a presos y demás. Estamos en el motel de las afueras en ruinas, así que esto hay que cambiarlo. Hey, Franklin, hermano, he estado espiando un garaje durante unos días y parece que tienen un coche que nos ayudará a recuperar Grove Street. Vale, a ver, obviamente el objetivo es recuperar Grove Street, así que, bueno, necesitamos un vehículo, así que vamos a ver qué vehículo es. Es un vehículo de guerra, tiene armas y creo que nos va a ser útil. Ve con Raider. Ok, vamos a ver si conseguimos el coche que necesitamos para empezar a remontar nuestra banda criminal. Vale, Raider, esta parece la base donde esconden el vehículo. Vale, tú tranquilo, eh. Según me ha dicho Big Smoke, estarás segura, eh. Oh, shit, sí, 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 hay gente ahí, hay gente ahí, vale. Raider, 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 pero, pero, no me has hecho caso, tío, no me has hecho caso, eres tonto, tío. Venga, vamos, 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 entramos, entramos. Venga, va, fuera, vamos, cúbrete, cúbrete, eh, que no quiero que te revienten. Uno menos, uno menos, uno menos, vale, uh, ¿y este coche? Espérate, no hay nadie más aquí dentro, eh, no hay nadie más aquí dentro. ¡Dios! Vale, a ver, es un coche de color gris como negro, o sea, esto lo tendremos que tunear a verde porque es el color de la banda de Franklin. Hemos conseguido el coche, fijaos qué locura de vehículo, eh. ¡Buah! Tenemos miniguns, pero potentes, ¿no? A ver. ¡Dios! Vale, amigo, ya sé por qué hemos venido a buscar este coche, eh. Vale, vamos a dejarle un recadito aquí en el garaje, quita, Raider, que si no te doy, ahí está. Vale, vamos a destruirle la base y ya está, amigos. Vale, chicos, tengo el vehículo, prepárense que nos vamos a Grove Street. Vale, esperemos que tengáis el plan ya listo, ¿vale? Estoy preparado. Ok, mis chicos, vamos a recuperar lo que es nuestro. Es hora de recuperar Grove Street. Pues vale, muy bien, chicos. El plan es ir en el vehículo a Grove Street y liarnos a tiros allí, ¿vale? Así que, venid conmigo. Estamos en Grove Street. Ahora, a cualquier movimiento extraño, empiezo a disparar con el coche, ¿vale? ¡Buah! Fijaos, tienen ahí una barrera de coches. ¿Hola? ¿Qué pasa, chicos? ¡Dios! Venga, chavales. Venga, empieza la guerra, empieza la guerra, empieza la guerra. ¡Vamos! ¡Dios! Bueno, hemos pillado el mejor coche posible, ¿eh? ¡Tú! Vale, lo siento. Hay inocentes aquí. Me da igual. Vale, bajarse, bajarse. Vale, 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 vale. Necesitamos abatirlos, necesitamos abatirlos. Ahí está. Vale, otro menos, otro menos. ¡Buah! Son muchos, tú. Son muchos. Vale, 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 vale. ¡Vamos, chicos! ¡Grove Street es nuestro, tú! ¡Dios! Mira, todo coche lila reventado, ¿eh? Como a mí me gusta. Vale, hay otro aquí. Vale, fuera. Chicos, chicos, ¿estáis bien? ¡Tenemos Grove Street es nuestro, chicos! Bueno, ha quedado un poco destruido, pero, chicos, lo hemos conseguido. ¡Pues voilà, chicos! ¡Grove Street es nuestro de nuevo! Fijaos, tenemos algo de dinero y con ello hemos invertido también, pues bueno, en la nueva base en Grove Street, que hace aquí un coche lila. Bueno, la cuestión es que tenemos también aquí nuestro cochazo, que lo hemos mejorado y lo hemos puesto de color verde, como el color de los families, claro que sí. Así que, Smoke, ¿me vas a tener que explicar por qué tenemos un coche lila aquí de nuevo? Eh, sí, claro, Franklin, es parte de mi nuevo plan. Como sabéis, tenemos Grove Street, pero no hemos acabado con el jefe de los balas. Ahora mismo se encuentra en el cementerio, en el funeral de alguno de sus hombres, ya sabéis. Así que con este coche pasaremos desapercibidos, será como un señuelo. Acabad con ellos. Vale, interesante, vale. O sea, se supone que es un coche fúnebre lila, como el de los balas, con un ataúd vacío aquí, que será un señuelo. Eso me gusta, así que venga, va, CJ Raider, conmigo. Vale, chicos, no hagáis ninguna locura, ¿vale? Tengo un plan. Antes de infiltrarnos, voy a hacer algo que va a ser crear el coche bomba. Voy a ponerle algunos T4 por aquí, que no se vean. Madre mía, tú. Franklin el más discreto, madre mía, tú. Vale, vale, vale. Estaban esperando un coche nuevo, ¿vale? Hola, buenas, ¿qué tal? Venimos al funeral, claro que sí. Hola, hola. Buah, hay un montón de gente de los balas. Vamos a sufrir, ¿eh, chicos? Parece que están aquí. Hola, buenas, os traigo un nuevo paquete. Vale, fijaos el dueño de los balas. Así que venga, va, os lo aparco, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Lo aparco aquí, lo aparco aquí. Sí, sí, lo voy a dejar aquí. Tranquilo. Vale, chicos, 3, 2, 1. Salid corriendo, salid corriendo, salid corriendo. Vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Dios! Vale, ahora, ahora. ¡Dios! Vale, chavales, ha salido como esperábamos, ¿eh? Vale, vale, lo hemos reventado, lo hemos reventado, ¿no? Chicos, el jefe, el jefe sigue vivo, el jefe sigue vivo. No me lo creo, no me lo creo. Espérate, está aquí, ¿eh? Vale, lo reviento. Ok, chicos, reventado. ¡Madre mía, tú lo hemos hecho, eh! Lo hemos conseguido. Hemos reventado al jefe de los balas. Obviamente le voy a mandar una fotito a Big Smoke para que lo vea. Mira, Big Smoke, aquí tienes al jefe de los balas abatido. Ahí está. Vale, Smoke, aquí lo tenemos. La operación caballo de Troya ha funcionado. Así que, ¿qué es lo que sigue? Escuchad, no tenemos tiempo que perder. Ahora que el líder se ha ido, tenemos que quedarnos con su negocio de tráfico. Ya me entendéis. Ahora mismo están transportando su dinero. Te he puesto la localización en el mapa. Haced lo que podáis para robar el camión. Franklin, tú te encargas de recuperar el camión del dinero. Vale, chicos. Pues resulta que en el minimapa, sí, está aquí, ¿no? Dinero. Vale, están transportando el dinero del negocio que tenían los balas. Ey, ¿puedo llevarme el coche o no? No, amigo, Smoke lo va a usar en un rato. Joder, ¿en serio, tío? Vale, pues voy a pillar un coche de estos para no parecer tan sospechoso. Y vamos allá. Vale, estoy visualizando el camión, ¿eh? Lo estoy visualizando. Mirad el dinero. ¿Pero qué es esto? Vale, pinchamos ruedas. Perfecto. Ey, hostias, hostias, hostias. Parecía que me estaban esperando o qué. Ey, no, 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 no. No jodas, espérate. No jodas, no jodas, no jodas, no jodas, no jodas. Vale, 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 vale. Oh, 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 oh. Son muchos, son muchos. ¿Qué es esto? No. ¿Qué? 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 ¿Dónde estoy? ¿Eh? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué? ¿Qué está pasando, tío? No me... No, estoy atrapado. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes sois? Ay, por fin despertaste. ¿Tú quién eres? Así que querías llevarte nuestro dinero, ¿verdad? No debiste de confiar en Smoke. Él nos dijo que ibas a venir tras nosotros. Y ahora él se ha llevado parte del dinero. Y vamos a trabajar simplemente con él. No aprendéis, de verdad. O sea, ¿qué? 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 ¿Qué Smoke nos ha vendido? Oye, ¿y mis amigos? De eso nos vamos a encargar ahora. Vas a venir con uno de nosotros a eliminar a tus compañeros. Espero que nos hagas caso. ¡Malditos! No me lo puedo creer, tío. Smoke nos ha hecho esto. No me lo puedo llegar a creer. Nos ha vendido, tío. Procura ser un niño bueno. Conduce. Sí, sí. Yo conduzco. No te preocupes. Madre mía. Este era el negocio que tenían los balas con esta gente. Pero Smoke nos ha vendido, tío. Vale, chicos. Nos ponemos el casco. Y vamos a hacer algo para poder quitarnos los del medio. ¿Vale? Tres, dos, uno. Vale, 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 vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos. Ahí está. Vale, vale. Levanta, levanta, levanta. Revientale, revientale. ¡Dios! Lo hicimos, amigo. Lo hicimos. Hostia, no me lo esperaba que fuera tan visual, ¿eh? Eh, vale. Pues, chicos, vamos allá. Vale, resulta que Big Smoke está en Grove Street. Así que vamos a ir a por él. Vamos, vamos, vamos. Big Smoke está aquí, ¿eh? Tenemos que vengarnos de él. Nos ha vendido, tío. Vale, vamos. Vamos allá, ¿eh, chavales? Se acabó Big Smoke. Se acabó tu tiranía. El dinero es nuestro. ¡Rata! ¡Dios! ¡Cjota! Vale, vale, vale. ¡Cjota contra toda la base! Buah, ha comprado a toda la base. Ha comprado a toda la base. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos, Cjota! ¡Vamos! Nos ha vendido, tío. Nos ha vendido, chicos. No, no, no luchéis por él. Sé que os ha pagado, pero no sirve de nada, tío. ¡Mira, mira Big Smoke! ¡Mira Big Smoke! No me jodas, no me jodas. Lo reviento, ¿eh? ¡Hostias! ¿Vale? ¿Vamos? ¿Otro menos? ¿Vale? Vale, chicos. Es hora de usar la misma bala. ¡Dios! ¿Ok? ¿Lo tenemos? Vale, chicos. No disparéis, no disparéis. Chicos, lo hemos conseguido. Hemos acabado con Big Smoke en su cara, en su casa, en nuestra casa. Y fijaos todo el dinero que tenemos. Más de 100 millones de dólares que tenemos para nosotros y para construir la nueva base de la mejor banda de GTA V. Y es por eso, chicos, que os presento nuestra nueva mansión de lujo. Y es que tenemos aquí la base de la banda de los families. Hemos dejado Grove Street, era todo problemas. Así que ahora tenemos una mansión a las afueras y vamos a hacer las operaciones desde aquí. Y fijaos que está todo el mundo armado, está todo seguro. Y mirad qué bonito lugar tenemos. Con piscina, con jacuzzi. Y obviamente nuestra casa tiene interior que tenemos aquí. Pues bueno, el saloncito. Aquí es donde va a vivir Franklin a partir de ahora. De hecho, se parece mucho a la casa de Franklin por dentro. Pero fijaos qué diseño que tiene la casa, ¿eh? Amigos, aquí la banda va a ser feliz, o eso creo. Y fijaos en el garaje que tenemos un pedazo de Bugatti verde de nuestros colores con un montón de dinero. Así que, chicos, hoy hemos empezado en un simple motel en ruinas. Y hemos acabado en una de las mejores bases de una banda en GTA V. Y sé que os gustan los coches, así que vamos a ir a desenterrar coches desde el más barato al más caro. Y nos preparamos y estamos esperando la llamada de... Vale, me están llamando, espera. Vamos a ver, Franklin. No es momento de piscina ahora. A ver, ¿qué pasa, Lamar? ¡Ey, Franklin! Acabo de encontrar nuestro primer coche. Está enterrado en el cementerio. ¿Cómo que en el cementerio, Lamar? ¿Qué me estás contando? Sí, ven, corre. Estoy escuchando cosas raras. No me jodas, Lamar. ¿Dónde te has metido, tío? Pues bueno, chicos, vamos al cementerio a desenterrar nuestro primer coche en el vídeo de hoy. Vale, ha anochecido un poco y parece que Lamar... ¡Eh! Está ahí, ¿no? ¡L Lamar! Está desenterrando ahí algo, tío. Espérate un momento, voy a saltar. ¡Ay! ¡L Lamar, tío! ¡Ey! ¡Eh! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? Vale, ¿esto es un coche hecho de váteres, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué hace Lamar? ¡Hostias! ¡Vale, vale, vale! Estas son las cosas que estaba escuchando, tío. ¡Hay fantasmas! Vale, vale, vale. Espérate, espérate, espérate. Vale, chicos, Lamar ha desenterrado el primer coche. Tío, ¿pero esto qué es? Ese es un ataúd... ¡Eh! ¡Tú, que hay un fantasma aquí, loco! Vale, chicos, vamos a acabar con todos los fantasmas. Oye, Lamar, ¿no había otro sitio donde desenterraras coches? ¿Quién ha enterrado el coche este aquí? Esto es lo loco de todo. ¿Y por qué están girando las ruedas? Esto está poseído, tío. Oye, ¿que han venido todos los fantasmas del cementerio a reventarme o qué? Pues bueno, después de un rato reventando fantasmas, chicos, vamos a ver el coche que hemos desenterrado. Este es el primer coche y, obviamente, es un coche de un dólar. Pues a ver, lo tenemos en casa y este es el primer coche que hemos desenterrado. A ver, Lamar, vamos a tener que trabajar un poco más porque un coche hecho de madera, el cual le giran las ruedas, el cual tiene el cadáver de Brad ahí en un ataúd. Y los asientos son váteres, ¿vale? Bueno, al menos anda, tiene un velocímetro, tiene ahí un motor. Y bueno, para ser el primer coche no está mal. Ahora Lamar se va a encargar de buscar más... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lamar? Se ha encontrado. Franklin, tengo un coche mejor, te lo aseguro. Estoy viendo a unos granjeros desenterrar algo cerca de las vías. Ven, corre. Bueno, si hay unos granjeros que están desenterrándolos es que hay algo. Vale, Lamar, a ver, ¿qué tal? Ok, están ahí los granjeros. Hola, granjeros. Por curiosidad, ¿qué habéis encontrado ahí abajo? ¿Qué estáis desenterrando? Hostia, está el tren descarrilado. Hola, solo venimos a ver, de verdad. Hay algo ahí, ¿eh? Uy, ese coche está muer... ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostias! ¡Corre! ¡Lamar, Lamar! ¡Dispara! ¡Hostia, se lo quería! ¡Eh! ¿Y esto? Vale, Lamar, esto está mucho mejor, ¿eh? Hay que desenterrarlo. Vale, a ver, para desenterrar esto vamos a necesitar una máquina, ¿vale? A ver si esto sale de aquí. Es un coche guapo, ¿eh? Tiene un color dorado, así que... Vale, creo que ya, ¿eh? Un toquecito por aquí y... ¡Dios! Espera... ¡Uy, uy, uy! Cuidado, cuidado, Franklin. ¡Eh, chaval! ¿Y esto? Esto es un Ford clásico, ¿eh? Hostia, este coche va a molar bastante. A ver, me he montado con la roca todavía, ¿vale? O sea, le voy a quitar la roca, ¿ok? Vale, 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 vale. Esto está mucho mejor, ¿eh, Lamar? Con esto nos vamos a sacar un buen dinerito. Es un Mustang clásico, no me lo creo. Bueno, vamos mejorando. Ahora solamente tenemos que esperar... ¡Eh, me llama, me llama, me llama! ¡Eh, Lamar, ¿qué tienes? Franklin, hay un avión destruido que creo que dentro hay un coche valioso. ¡Ven a verme! ¡Ok, Lamar, voy para allá! Bueno, vamos a ir confiando ya en Lamar porque mirad qué clásico, qué perlita... ¡Eh, me cago! ¡Pues tonto, ¿qué te pasa? ¡Me ha chocado el coche! Ok, vamos a venir por aquí a ver el siguiente coche que está escondido, destruido o básicamente enterrado en algún sitio. A ver, se supone que me ha mandado a estas coordenadas. Lamar no ha venido ahora, ¿eh? Bueno, sí ha venido. A ver, Lamar, ¿qué tienes aquí? Se supone que en este avión... Ok, dice que hay... ¡Hola, buenas! Venimos a por una cosita que creo que habéis encontrado... ¡Hostias! ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Tú que nos atropella? Vale, hay que correr... ¡Eh, eh! Lamar, cuidado que te pego la granada en la cabeza. ¡Venga, vamos! ¡Dios! Vale, esto es nuestro... ¡Vamos, Lamar! ¿Dónde está el coche, tío? ¡Ojo, ojo, ojo! Hay mucha gente, hay mucha gente. Vale, voy a buscar el coche... ¡Dios! Los chatarreros, tú. ¡Hola, amigos! ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, venimos a por un coche que ha encontrado a mi amigo que tenéis por aquí enterrado. Hola. Bueno, bueno, me voy. Vale. Aquí, a ver... Vale, en esta parte no está... ¡Eh! Vale, 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 vale. Lo hace en... Dios, ¿qué es este coche, tío? Vale, vale, vale. Esto es un deportivo, ¿eh? Pues vale. Espérate, Lamar, ¿eh? Que lo saco como el otro. Vale, tres, dos, uno... ¡Dios! Espérate. ¿Esto qué es? ¿Qué coche es este? ¿Es un Nissan GTR? Creo que es un Nissan GTR, no te puedo creer. ¡Oh, Dios! Ya, vale. A ver, tiene un poquito de chatarra todavía adentro. Pero, eh... Esto sí. ¡Hostias! A ver cómo sacamos esto de aquí, tú. Vale, Lamar, déjame esto a mí. Tranquilo que voy a sacar el coche de aquí. Hostia, eso está complicado, ¿eh? Vale, aquí lo tenemos, chavales. No sé ni cómo lo he sacado, tío. No sé ni cómo lo he sacado. ¡Oh, la, la, chavales! ¡Qué cochazo! Vale, lo hemos traído a reparar y esto va a ser una locurilla, ¿vale? O sea, vamos a cambiarle el color para que nadie lo reconozca. ¡Uh, espérate! ¿Y estos colores? Le voy a poner un color plateado a repararlo. Y aquí ya tenemos este pedazo de Nissan. Vale, chicos. El nivel ha aumentado y bastante. Así que, bueno, que ahora Lamar se encargue de buscar más coches. Bueno, chicos, Trevor está flipando, la verdad, con el coche que acabamos de desenterrar. O sea, es que todos los coches están... Espérate, espérate, Trevor, que me está llamando. ¿Qué pasa, Lamar? Franklin, necesito ayuda. He encontrado un coche enterrado dentro de la cárcel. ¿Cómo que dentro de la cárcel? ¿Estás loco o qué? Creo que es un buen coche. Necesitamos ayuda. Vale, Lamar, espérate. Oye, Trevor, te vienes conmigo que creo que Lamar ha encontrado otro coche en la cárcel. Así que creo que va a haber tiros. ¡Tiros! ¿Tiros y coches? Eso es lo mío. ¡Lamar, Trevor! ¡A tiro limpio! Vamos allá, vamos allá. A ver dónde está Lamar. Voy a confiar en ti, ¿vale? Voy a confiar en ti. Vale, 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 vale. Veo el punto rojo en el minimapa. Lamar, espero que sea un cochazo porque estamos haciendo un golpe a la cárcel. O sea, esto no es tontería. Oh my god, oh my god. Vamos, vamos, vamos. Vale, me he colado, ¿eh? Me he colado. Vale, chicos. A ver, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? Estoy dentro de la cárcel. ¡Qué locura! Lamar, espero que merezca la pena, ¿eh? Porque vaya locura. Esto es súper ilegal, ¿eh? Vale, eh, chicos. ¿No es más fácil que me deis el coche y me voy corriendo, por favor? Oh my god, ¿qué hace un coche enterrado aquí en la cárcel, tío? Me están dando desde todos lados. Oye, estoy aquí y... ¡Ey, ey, 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 ey! Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Tengo que sacar esto de aquí. Tengo que sacar esto de aquí. Vale, chicos. Tengo un lanzacohetes preparado. Esto va a salir de aquí, ¿vale? Marcado. ¡Desenterrar! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Lo hemos desenterrado, lo hemos desenterrado! No me lo jodas, no me jodas, no me jodas. Oye, tú, que este coche es mío. Y ahora me dejáis salir, ¿eh? Si no queréis morir más. Vale, vale. ¡Qué guapo, chaval! Vale, lo tenemos, ¿eh? Es un coche como dorado, ¿eh? Chavales, no sé cómo he desenterrado eso con un lanzacohetes, pero lo hemos hecho. Dios, vaya pedazo de lairón. Vale, nos vamos. Vale, vamos a buscar la salida, chavales. Cuatro estrellas. Tenemos que escapar de la poli, ¿eh? Oye, esto de desenterrar un coche en la cárcel no me lo esperaba hoy, ¿eh? Buena, 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 nos vamos, nos vamos, nos vemos. ¿Lo voy con el coche? Vale, adiós. ¡Pringaos! Vale, chicos, tenemos el pedazo de coche. Uy, 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 uy. ¿Es un project? ¡Oh, oh, 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 oh. ¡Accidente, tú! Bueno, chicos, la verdad que la escapada de la policía ha sido dura, pero tenemos aquí el cuarto coche desenterrado. Estamos aumentando y creo que el último coche va a ser una locura. A ver, no me preguntéis, pero estamos en el club de Gol. Lamar me ha llamado diciéndome que ha encontrado un coche y que... Oye, Lamar, te están intentando pegar con palos de Gol. Lamar se ha vuelto fuerte, ¿eh? Lamar, oye, que el coche... ¡Eh! ¡Tú, ¿qué haces? ¡Tú! ¡Hostias! Lamar, ¿por qué te metes en estos líos, tío? ¿Pero qué hacemos dándole a viejos aquí en la... ¿Estamos dándole palazos de Gol a viejos en el club de Gol, tío? Oye, ¿qué has encontrado aquí, Lamar? Vamos a ver. ¿Dónde se supone que has encontrado el coche? A ver, a ver. ¡Ey, ey, ey, ey! Vale, ¿es ese, no? Vale, parece... ¡Eh, ey, ey, ey! Ey, estos ya tienen armas superiores, ¿eh? Estos ya tienen armas superiores. Esto no me gusta. Vale, chicos, chicos. Ha encontrado Lamar un coche aquí en el... ¡Ey, ey, ey! ¿Esas chispas que saltan? ¡Tío, es Lamar! ¿Esto es un coche eléctrico o qué? A ver... Vale. Creo que sí, ¿eh? Que es un coche eléctrico. Están saltando chispas de aquí, amigos. Vale, a ver. No voy a tocar el agua porque... A ver si me da un payuyu aquí. Un payuyu me lo acabo de inventar, ¿vale? O sea, electrocutarme. Pero bueno, vamos a ver si esto sale de aquí, ¿vale? Lamar... O sea, es que vaya... Vaya sitio más loco donde Lamar encuentra coches para desenterrar, ¿eh? Vale, lo tenemos. 3, 2, 1... ¡Dios! ¡Un Ferrari! No me lo puedo creer. ¡Qué guapo está! Es un FXXK Evo. Y... Esto es una locura, ¿eh? Vale, lo único es que salta en chispa, ¿eh? O sea, esto está mal. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Franklin! ¡Franklin! O sea, se ha electrocutado el tonto. Bueno, chicos, aquí tenemos el pedazo de Ferrari. O sea, ya tenemos un coche de lujazo. A ver, para ello hemos tenido que matar a muchos golfistas del club de golf, pero me da igual. La cosa es que si comparamos el primer coche que hemos desenterrado con esta belleza, hemos aumentado el nivel. Así que dudo que Lamar encuentre otro... Otra vez me está llamando, pero Lamar, ¿qué te pasa? ¡Franklin! He encontrado algo mejor. En el viejo circuito. ¡Un Fórmula 1 abandonado! ¿Cómo? ¿Un Fórmula... ¿Qué? Vale, chicos. Obviamente es algo superior a este Ferrari un Fórmula 1. Pues vale, 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 vamos para allá. Vale, a ver, chicos. El Fórmula 1 me ha dicho que está en el viejo circuito. Que, bueno, esto es un circuito abandonado que construyeron aquí en el aeropuerto de Los Santos. Y, a ver, Lamar, te has traído la grúa, pero ¿dónde se supone que está el Fórmula 1? A ver, me parece muy raro que no lo hayan sacado de aquí. A ver, Lamar, me voy a ir a buscarlo. Bueno, se supone que el circuito empezaba por aquí. Aquí está. Mira, 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 mira. Están todas las calles cortadas. Obviamente esto sigue siendo un aeropuerto. Así que... ¡Ey! ¿Aquí hay otra grúa? Espera un momento. Están desenterrando, ¿verdad? Están desenterrándolo. ¡Hola! Servicio de grúa. Servicio de grúa. ¿Qué tal? Oye, amigos, ¿no os han dicho que el servicio de grúa lo llevo yo? Eh, están desenterrándolo ahí, chaval. Están desenterrándolo ahí, amigos. Eh, oye, eh... Que mira, que este coche es mío, chaval. ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dios, Dios! ¡Oh! Este trabajo me lo habían encargado a mí, chavales. ¿Qué hacéis? Oye, pues mira, voy a pillar vuestra grúa que está mejor posicionada para sacarlo. Vale, 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 vale. Chicos, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, creo que si ponemos aquí el gancho... Y ahora dispara... ¡Oh! ¿Lo tenemos? Vale. Lo hemos sacado, tío. ¡No! ¡Es un Ferrari Fórmula 1! Aquí lo tenemos. Mira, mira, mira. Con todos los patrocinadores... Esto es una locura, eh. ¡Wow! Chavales, lo tenemos. Esto funciona perfectamente, ¿no? Hostia, pues sí que funciona, eh. A ver, vamos a pillar esta recta del circuito. ¡Qué guapo, chavales! ¡Qué guapo! ¡Y cómo suena, tío! ¡Y cómo suena! ¡Qué guapo! ¡No, no, no, no! ¡Frena! ¡Hostia, que no frena! ¡Hala, mierda! ¡Hostias! Bueno, a ver... Chicos, tenemos un Fórmula 1. Hemos empezado con un coche lamentable y hemos ido ascendiendo hasta tener, yo creo, que de los mejores... ¿Me están llamando otra vez? ¿Qué pasa? ¿La mar? Franky, han encontrado un coche del futuro. Aún no ha salido al mercado. Vale millones de dólares. Lo único es que está en los laboratorios. ¿En los laboratorios? Vale, chicos, vamos para allá. A ver, la verdad, nunca me imaginé venir con un Fórmula 1 a los laboratorios. Pero... ¡Eh, eh! ¡Está Michael aquí! ¿Pero qué tal, Michael? Michael se quiere sumar aquí al negocio. Hola. Hola, ¿qué tal? Vale, vamos a entrar por la grúa, chavales. Hola, venimos a encargarnos de... ¡Eh, está disparándonos! ¿Pero qué hace? Hostia, chaval. ¡Bueno! A la mierda de la grúa, tú. A la mierda de la grúa, bájate. Vale, chicos, pues nada. Por las malas. No nos podemos infiltrar en ningún lado, tío. Nos conocen ya, ¿eh? Venga, vengao. Vale, vale, vale. Avanzo, avanzo, avanzo. A ver, si está en los laboratorios Human y han encontrado un coche del futuro, se supone que tiene que estar enterrado, porque el vídeo va de eso. Creo que tiene que estar por aquí, ¿eh? A ver. Estos nos han enterado de que acabo de llegar. ¡Ey! ¿Hay un científico ahí? Vale, este tío es un científico, ¿eh? Un científico o un ingeniero superavanzado de vehículo, ¿vale? Pero aquí tenemos un sitio que está vallado. Hola, ¿qué tal? Vale, me voy a esconder sin que me vean. Vale, vale, vale. Franklin, tranquilo que no te vean, ¿eh? Que no te vean, que no... ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Me disparan! ¡Mierda! 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 ¡No! Vale, me los he cargado. ¡Me los he cargado! Vale, chavales, mirad esto. ¿Qué coche es esto, tío? No me lo puedo creer. Es un Mercedes del futuro. Vale, vale, vale. Pues lo sacamos, amigos. Vale, 3, 2, 1. ¡Dios! Vale, eh... Ok, eh... Bueno, se ha destrozado un poco, pero lo tenemos. Vale, chicos, nos lo llevamos. Ahí estamos. Vamos a ir a repararlo, porque este coche es una locura, ¿eh? Vale, chicos. Hemos desenterrado coches increíbles hoy, ¿eh? Es que imaginaos que en el GTA 6 hay coches enterrados por el mapa como estos. O sea, sería una locura. Vale, chicos. Obviamente, tenemos que traerlo por aquí a los Santos Custo. ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, lo tenemos. Y a ver, está un poquito chamuscado, pero este coche es una locura, ¿eh? Y vale, lo tenemos reparado. Fijaos qué locura de coche, amigos. Hemos llegado a desenterrar Un coche conceptual O sea, un coche concepto de Mercedes Del futuro Y teniendo en cuenta de que hemos desenterrado Un coche con asientos de váter Coches clásicos, Ferraris, Formula 1 La verdad es que el vídeo de hoy Ha quedado épico Así que esto es todo chicos, espero que os haya gustado Un pedazo de like ayudaría, suscríbete amigo Que sé que no estás suscrito